La autoridad federal está haciendo la investigación con motivo de los enfrentamientos y la puesta a disposición para ver exactamente qué es lo que está pasando, pero es la autoridad federal la que está haciendo. No está rebasado el Estado. Tenemos respuesta, tenemos personal trabajando, las fuerzas institucionales están trabajando, creo que perfectamente coordinadas, y ustedes los han visto, estamos patrullando la ciudad. Ahorita vamos a incrementar los efectivos aquí en Culiacán específicamente.